No vas a matarte el corazón, corazón sin dolor Cuando ya vienes a ti, y nada más quedas conmigo Me conformaré tan solo, con ser tu mejor amigo Vamos todos Si me abandonas, acuérdate bandido De quien te viera, primero que el vecino Y me dijiste, que nunca habías pesado Entonces piensas y me vas a llegar Por eso Un grito de mi hermosa gente Cuando ya vienes a ti, y nada más quedas conmigo Me conformaré tan solo, con ser tu mejor amigo Vamos todos Si me abandonas, acuérdate bandido De quien te viera, primero que el vecino Y me dijiste, que nunca habías pesado Entonces piensas y me vas a llegar Por eso Una vez más, no me importa Si me abandonas, acuérdate bandido De quien te viera, primero que el vecino Y me dijiste, que nunca habías pesado Entonces piensas y me vas a llegar Corazón, corazón, cincrono Coração, cincrono Coração, cincrono